Saludos con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MSN Venezuela, MSN Internacional, Humanista y Republicano. Hoy he querido hacer esta entrega muy especial. Ayer lo dije, en la entrega de fin de año de MSN TV Internacional, lo que iba a suceder, como hasta ahora hemos sido coherentes y muy objetivos cuando hacemos las apreciaciones y fijaciones sobre temas importantísimos y de relevancia y trascendencia en el país. Pues ayer lo dije categóricamente a primera hora, lo que iba a suceder en la famosa Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 y el famoso estatuto de transición hacia la transición democrática, como lo llaman, pero que a la final terminó siendo una burda herramienta, aberrante acto, inconstitucional. Lo dije ayer, tomando unas palabras muy serias y consultando a un gran jurista como es Alas Brueger Caría, y dije bien claro, la reforma del estatuto de transición aprobada en primera discusión por la Asamblea 2015, creando un gobierno colegiado, un gobierno de asamblea, inconstitucional totalmente. No solo es el suicidio del posible régimen de transición a la democracia, decretado en el 2019, incumplido hasta la fecha y por 12 meses más aún, sino que es inconstitucional y violador del principio de separación de poderes. Niega por esa vía cualquier posibilidad hacia la libertad indiscutiblemente. Esa posición la dije bien firme ayer, gracias a la gente de Cineatoca Internacional y Venezuela que me publicaron, y lo mantengo, y brevemente y rápidamente, para no ser extenso, porque todos saben el rechazo que lo venimos haciendo de hacer a esa conducta de antivalores, ilegítimas, ilegales, poniendo a Venezuela nuevamente y mantenerla en un estado fallido, forajido, pero no solamente eso, es una orfandad total que nos encontramos los venezolanos, porque ahora tenemos la ilegitimidad y la legalidad de hecho y de derecho de ambos sectores, porque han violado la constitución como le ha dado la gana, tanto al G4, que sigue siendo nada más que una bandada de delincuentes, secuestradores, saqueadores del Estado, conjuntamente con el narco régimen, quede más decirlo, que sabemos que es la peor calaña de lo que hemos pasado en Venezuela, pero sin embargo, seguimos, todavía muchos venezolanos siguen en ese marasmo del callado, del silencio, de no saber qué hacer, porque atomizados en la desesperanza. Cuando se ven tantos actos, ayer cacaramos mucho el artículo 233, y el famoso presidente encargado, mal llamado interino, que ayer le dan continuidad a la Asamblea Nacional y a él mismo, violando, como dije, inconstitucionalmente el derecho de la separación del poder, de los poderes, pues viola totalmente la constitución, y aprueban por 12 meses, señor, si la constitución es bien clara, como lo establece aquí, y no lo invento yo, lo dice la constitución, en 30 días hay que convocar a unas elecciones presidenciales, porque sabemos que no hay presidente, es como los locos que andan buscando el tema del revocatorio, señores, si aquí no hay presidente, ese es un usurpador, ¿a quién vas a usurpar? Vas a seguir violando la constitución, por esa vía estamos equivocados, pues el Movimiento de Salvación Nacional mantiene una posición bien firme, no respalda ni apoya, y rechaza con todo acto que vaya contra la constitución, pues es rechazado, y seguimos aplicando el 350 constitucional. Nosotros seguiremos impulsando la acción judicial internacional para poder deponer al ronarco régimen por los delitos de lesa humanidad, y desde luego seguiremos insistiendo y denunciando que ese gobierno, esa encargaduría, como diría ayer el embajador norteamericano, y en historia a él por su privado me comuniqué con él y le hice saber la posición nuestra, porque Estados Unidos lo que ayer celebraba es un acto inconstitucional, si bien es cierto es para hacer el contrapeso al narco régimen, pero está basado en la ilegalidad y la legitimidad. Y por último remata de story, diciendo que hay que ir a México nuevamente para ir a dialogar. Señores, seguir la misma historia, dos usurpadores, dos ilegitimidades, pues nos corresponde a los venezolanos de bien, como siempre lo he dicho, ponernos las patines y empezar a, sin mezquindad política, sin cálculos políticos, a ir a un consenso definitivamente, para poder darle la lectura correcta a lo que nos ha enviado y nos ha dicho el pueblo venezolano, de un nuevo liderazgo, de una nueva vocería nacional e internacional, y ajustada a todos los principios y valores morales, desde luego, por defensa de esta patria de Venezuela y estas leyes, definitivamente. Ovió un gobierno verdaderamente de transición, una transformación política y un nuevo pacto social, son las herramientas fundamentales que necesita la base para tener una verdadera democracia. La perdimos con el G4, con esos Gantt. El padrino 3 del Zulia, como lo llaman, el filósofo del Zulia, pues ese, como todo Gantt, quedó clarito. Ese sí está claro. Tiene dos presidentes. Se fue y le reconoció a Maduro como presidente, ahora ayer votó a favor de Guaidó, y entonces ahora tiene dos presidentes. Vamos a ver cómo se acomoda el filósofo del Zulia. Pero, ante tanta incoherencia, ante tanta deshonestidad, ante tanta deshonra y bochinche, nosotros tenemos que estar por encima de ello, los venezolanos de bien amantes de la justicia y la libertad, y promonernos, como repito, los patines con mucha seriedad, ponernos de acuerdo, porque somos más los buenos que los malos definitivamente. Venezuela no puede seguir a la deriva en esta orfandad plena. Venezuela tiene que rescatar la institucionalidad, los aspectos morales, en los procesos tanto políticos como sociales, de lo contrario, nosotros no podemos seguir habanando, de lo contrario, no podemos permitirnos que Venezuela vaya a caer y a sucumbir ante tantas faltas, ante tantos errores. Lo digo con toda responsabilidad, me uno a la coalición nacional patriótica, a la emancipadora, y a la coalición de resistencias que seguiremos creciendo hasta encontrar el verdadero destino, camino que hemos venido marcando a través de la acción ciudadana libertadora, organizada y activa. Seguimos apegados acá a la institucionalidad y a las leyes. No admitimos actos constitucionales, y lo de ayer, la actitud aberrante del día de ayer, es un acto totalmente inconstitucional. Y como diría, y no nos sumamos al irresponsable de Marrero, quien dijo por allí que quien no apoyara a Guaidó apoyaba al régimen, pues no sea irresponsable en decir eso. Ni uno, ni lo otro, porque ambos son ilegítimos, ilegales. Actúan desde total inconstitucionalidad y nosotros, los venezolanos de bien amantes de la justicia y de la libertad, no vamos a pegar los más en ellos. Rescataremos los valores como rescataremos la justicia, la libertad para nuestra amada Venezuela. Saludos, Venezuela. Posiciones firmes en la ley de venir. Cuidado, no te equivoques. Somos la mayoría de los venezolanos que vamos a rescatar la justicia y la libertad. Fuerte abrazo. – malículo 19 residencial – y la libertad Vamos a buscar y tus noches